Vamos al otro lado de Sky, a don Mario Jaén. Buenas noches, don Mario, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Usted cree que se acaba el Estado de Derecho con esta ley de amnistía? Sí, pero bueno, no solo el Estado de Derecho, sino con esta ley de amnistía lo que se está generando es una ruptura de la nación española realmente, es decir, el principio y el fin, porque esto va a dar lugar y calidad a lo que vendrá después, que será un referéndum, un referéndum que se saltará, por supuesto, todo tipo de constitucionalidad y Estado de Derecho, después de eso vendrá también otro referéndum en el País Vasco, etcétera, etcétera. Sí, este tipo de ley de amnistía, y no solo eso, sino también está dando un mensaje muy peligroso. A ver si se puede usted acercar más al... Sí, claro. Está dando también un mensaje muy peligroso y es de que... Mira, vamos a hacer una cosa. Ese es un poquito a su izquierda. A izquierda, va. Ahí, ahí. Y ahí está perfecto. Adelante. Vale. Nelly, decía que también da un mensaje muy peligroso de que estamos, bueno, está diciendo el Gobierno que se puede malversar fondos públicos sin ningún tipo de problema, es decir, en lugar de dedicarlo a cuestiones de los públicos, sociales, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, se dedican ahora a los trapicheos de cuatro políticos de la burguesía local de Cataluña, que están jugando la independencia, por lo que quieran enriquecerse por sí. Entonces, esta ley está dando un mensaje muy peligroso en muchísimo sentido. ¿Sí? Ah, vale. Perdón, que he escuchado lo mismo también. Y entonces, sí que es una ruptura de la ley. Realmente ha conseguido poner de acuerdo a todas las gestiones de jueces también en el ángulo. Independiente de que sean más progresistas o más conservadores, porque es una auténtica locura. Bueno, aparte de que dentro del actual marco normativo no se permiten indultos generales de este tipo. Bueno, una ley, y usted lo ha dicho, no se permiten indultos generales, pero además es que no que lo digamos nosotros. Lo decía Pedro Sánchez hace dos días, que esto era anticonstitucional directamente, ¿no? Claro, bueno, Pedro Sánchez, donde digo, 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 Diego, realmente es una persona que lo único que le importa es gobernar toda Costa y le da igual el daño que deje hecho a la nación española y le da igual absolutamente todo. Todo lo que ha dicho que no iba a hacer, todo lo que ha dicho que estaba en contra, todo lo que ha dicho que no era progresista, lo está haciendo ahora. Si está incumpliendo su palabra continuamente. Bueno, de hecho, ya reconoció que él realmente no mentía, sino que había cambiado de opinión. Básicamente un eufemismo bastante ridículo para decir que tomó el pelo a los españoles.